María Cecilia Lorenzo, sus palabras mayores. Caja de previsión social para profesionales de la salud de la provincia de Córdoba. 27 de abril, 772. Teléfono fax 410-600. Buenos días, buenos días. Aquí comenzamos nuestras palabras mayores con una información para aquellos amigos mayores que nos preguntaban si ya estaban abiertas las inscripciones para comenzar a hacer cursos, talleres. Le decimos que sí, saben ustedes que en Córdoba tenemos numerosas propuestas. La primera que vamos a compartir con ustedes es la que tiene que ver con la Secretaría de Extensión Universitaria, conjuntamente con el PAMI, los talleres UPAMI, talleres gratuitos para personas mayores. La condición es que sean afiliados a PAMI. Para inscribirse, General Paz 370, de 8.30 a 14 horas. Tienen una variedad muy grande de talleres para poder disfrutar. Recordamos, son talleres gratuitos. Y ahora los voy a invitar a compartir una imagen que ha despertado la polémica. ¿Por qué? Digamos que esto tiene que ver un poco con la idea contraria a lo que promovemos en palabras mayores. Fíjense, esta mujer tiene 50 años y dice ella que a los 10 años eligió dejar de sonreír. ¿Para qué? Para no tener arrugas. Porque ella quiere verse siempre joven. Por este motivo decidió... Suena raro que una niña a los 10 años diga, no voy a sonreír más. Me cuesta a mí pensar que una nena de 10 años pueda decir, no quiero sonreír más, para no tener arrugas. Pero aquí vemos, ella ha publicado, ha mostrado diferentes fotos de distintos momentos de su vida, en lo cual siempre se la ve totalmente seria. Dice que esto no quiere decir que ella no se sienta feliz, que ella es una persona muy feliz, tiene hoy 50 años, pero que esta es su manera de no tener que recurrir a ningún tipo de cirugía para poder verse joven. La verdad que creo que esto tiene que ver con lo que tantas veces hablamos acerca de lo que pasa en la sociedad, de este miedo a llegar a una etapa de la vida, el no querer ver una arruga. Y me acordaba de la señora Ana María Campoy, cuando a ella le hacían alguna entrevista, pedía por favor que le pusieran poca base, que no le taparan sus arrugas. Porque eran estas arrugas las que hablaban del paso del tiempo de la vida que ya había transcurrido. La verdad que bastante polémica ha generado en las redes sociales la imagen de esta mujer que ha querido frenar el paso del tiempo dejando de sonreír. Aparte que triste, no hay nada más lindo que ver una persona con una hermosa sonrisa. Así que vamos a dejarla de lado a ella, a esta mujer, y vamos a compartir ahora algo así que es muy lindo y que tiene que ver un poco con el clima que hay hoy por el Día de los Enamorados, mañana Día de los Enamorados, y nuestras personas mayores, nuestros queridos viejos, también se enamoran, algunos continúan enamorados toda la vida, otros deciden apostar a un nuevo amor en esta etapa. Vamos a compartir unas imágenes que tienen que ver con una publicidad que habla de las selfies en el Día de los Enamorados. Yo tengo ochenta y nueve años y hace treinta y cinco que estamos casadas. Y vamos pronto sesenta y dos años de casado. Y hace cincuenta y cuatro años que nos conocemos. Hace cuarenta años. ¿Qué es una selfie? ¿De qué? Posiblemente sea... Erótico. ¿Eh? No, no, no. Háblame el catillano, querida. Ah, no sé lo que toqué. No, pero acá sale una mancha oscura, che. ¿Sanía? No sé lo que hacemos. Si yo me voy a llamar cuadrada, no importa. Miren los deditos míos arriba. Ahora saquen la frontera que está linda, ¿ves? Está bonita, medio bonita. Y ellos también tuvieron su selfie, claro que sí. Esto es parte de una publicidad que con motivo del Día de los Enamorados eligió a las personas mayores porque el amor no es patrimonio de ninguna edad. En todas las edades podemos estar enamorados. Así que feliz Día de los Enamorados para los queridos viejos en el día de mañana. Nosotros volvemos el martes aquí en La Crónica y mañana, por supuesto, a las 7 de la mañana en Radio Universidad con palabras mayores. Ceci, como siempre, muchas gracias. Buen fin de semana, descansar. La escuchamos mañana bien tempranito aquí en Radio Universidad. Les recuerdo, transporte normal...